Gigantes de 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 La Costa Desde el día que tú te fuiste En soledad estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando Por los golpes que me daba el amor Mujicita milagrosa Tú ya sabes dónde está soledad Y me dijeron que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado feliz es tu pasada Este pobre corazón está sangrando Y la herida que le hiciste fue muy grande Y algún día irás regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Corazón Si vieras cuánto te extraño Amor mía Ay, también saludamos al buen amigo Baldomero Damián Allá en el Distrito Federal De parte de la Orquesta de los Hermanos Mejía Puro jicayán compa Puro jicayán compa Virgencita milagrosa Tú ya sabes dónde está soledad Dime que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado feliz es tu pasada Este pobre corazón está sangrando Esta herida que le hiciste fue muy grande Y algún día irás regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte